... Córdoba pudo vivir el pasado sábado una jornada cofrade histórica... ...con la salida de la procesión magna... ...finalmente las malas previsiones meteorológicas no se cumplieron... ...y el tiempo respetó la celebración de esta jornada... ...en una tarde de sol, luz e incluso calor. Saludos, muy buenas tardes. La jornada del pasado sábado transcurrió sin incidencias significativas... ...con la excepción de algunos retrasos... ...que se fueron acumulando al final de la tarde-noche. Hay mucho de lo que hablar sobre la magna nazarena... ...pero este lunes, 16 de septiembre, nos deja más titulares. Los autobuses escolares han vuelto este curso al centro de Córdoba... ...para dejar a los alumnos y alumnas... ...en las inmediaciones de diferentes colegios... ...una nueva normativa que no ha gustado a todo el mundo. La exposición Portucruz Redimiste al Mundo... ...ya puede ser visitada en un enclave único... ...la Mezquita Catedral... ...43 pasos que podrán visitarse hasta el próximo fin de semana. El Córdoba Club de Fútbol logró ayer un sufrido empate a dos... ...ante el Teclano Deportivo... ...Gabriel Novaes y Xami Molina... ...lograron los dos goles en los últimos minutos del encuentro. Abrimos este lunes ahora Córdoba Informativos... ...con los problemas de circulación... ...con el regreso al centro de Córdoba... ...de los autobuses escolares en el inicio del nuevo curso. La nueva normativa municipal de la Delegación de Movilidad... ...no gusta a todo el mundo por los atascos que se generan... ...y el tiempo que tarda el tráfico en descongestionarse. Con el inicio del nuevo curso los autobuses de transporte escolar... ...pueden acceder de nuevo al centro de Córdoba... ...para dejar a los alumnos y alumnas... ...en las inmediaciones de los diferentes centros escolares. Los niños y niñas bajan de los autobuses... ...acompañados de sus monitores... ...y acceden a sus escuelas. Esta nueva normativa de la Delegación de Movilidad... ...autoriza el acceso al centro de los autobuses escolares... ...en horario de siete y media a nueve y cuarto... ...y de dos menos cuarto a dos y cuarto. El resto del tiempo, los días laborables... ...está permitido que los vehículos de carga y descarga... ...trabajen sin ningún tipo de sanción. Muchas personas aún no se han enterado de esta medida... ...e incluso hoy mismo han sido multadas por la Policía Local... ...por incumplimiento de la normativa municipal. Durante los dos últimos cursos... ...los autobuses de transporte escolar... ...dejaban a los alumnos en los alrededores del centro... ...como en el Paseo de la Victoria o Ronda de los Tejares. Desde este curso, los autobuses escolares... ...pueden parar en las inmediaciones de los centros escolares... ...sin ningún problema... ...una medida que la autoridad cree que será cuestión de tiempo... ...que se interiorice por todo el mundo. La densidad suele ser más o menos la misma... ...simplemente entran los autocaras... ...y tenemos el problema de que al ser la vía... ...un poquito más estrechita con los naranjos... ...si el autobús no estaciona bien... ...pues el curso no pasa... ...entonces colasa un poquito el tráfico... ...no creo que haya muchos problemas... ...simplemente tenemos que como la señalización es nueva... ...que podéis ver luego la señalización un poquito... ...hay que estudiarla para ver más o menos... ...los horarios que se tiene... ...pues tenemos un problema de que se quiera el coche estacionado... ...no pueden estacionar el autobús... ...pero vamos, vamos a confiar en que sean simplemente... ...los primeros meses o el primer mes este... ...mientras que vamos rolando un poquito. En concreto en la calle Claudio Marcelo... ...los autobuses escolares confluyen por la mañana... ...para dejar a los alumnos de los colegios Santa Victoria... ...inmaculada de las francesas... ...la densidad de tráfico se deja ver durante varios minutos... ...hasta que se descongestiona el mismo... ...a los conductores que acceden al centro en coche... ...no les gusta demasiado esta medida. ...hombre, lo veo un poco... ...es un problema porque se circulan muchos coches... ...a la misma hora y se le llaman unos atascos muy grandes... ...se podría solucionar el problema de otra manera... ...o como estaba antiguamente... ...y tal vez se descongestionase un poco el tráfico en esta zona. Bueno, pues es una complicación... ...que hay que solucionar de alguna manera... ...pero no creo que esta sea la más adecuada. Al final todo el mundo tiene que traer a los niños al cole, ¿no? Sí, al cole o bueno, atascos o no sé... ...tendrían que buscar una solución para los autos cales. De los atascos a algo más agradable... ...porque nuestra sociedad cada vez es más consciente... ...de que el gesto de tirar un envase de cristal al contenedor verde... ...contribuye al desarrollo sostenible... ...una práctica que se quiere seguir fomentando... ...desde el Ayuntamiento de Córdoba y Ecovidrio... ...convirtiendo las calles de la ciudad en un museo callejero. Vean. El reciclaje de vidrio se extiende cada vez más en la ciudad de Córdoba. Según Ecovidrio, el pasado año aumentó un 30%... ...el uso del contenedor verde para depositar envases de cristal... ...y en el presente año la tendencia ya va por un 15%. Pese al buen porcentaje, Córdoba sigue estando por debajo de la media española... ...de ahí que las administraciones públicas... ...y el Ayuntamiento de Córdoba pongan en marcha iniciativas... ...como una exposición de 20 meninas por el centro de la ciudad... ...realizadas por el artista plástico Antonio Azato. Varios personajes del mundo de la moda, el deporte o la música... ...han diseñado las esculturas que estarán expuestas desde hoy... ...y hasta el 27 de septiembre que tienen como objetivo... ...el fomento del reciclaje. Reciclar vidrio ayuda mucho a prevenir el cambio climático, ¿no? ...prevenimos la sobreexplotación de recursos... ...y sobre todo, bueno, pues evitamos que los verteberos crezcan día a día, ¿no? El desarrollo sostenible pasa por vencer retos medioambientales... ...que afiancen esos cambios en el comportamiento de los ciudadanos... ...a la hora de ejercer el reciclaje. Desde la empresa municipal Sadeco, se está trabajando para que haya... ...cada vez más contenedores verdes en las calles de Córdoba. Reutilizar el vidrio a partir de contenedores... ...que haya ubicado en todos los puntos donde haya algún contenedor... ...de recogida de basura en Córdoba. Ese es un compromiso de Sadeco que ya lo afirmamos y hoy lo reiteramos. Desde Ecovidrio se ha puesto a disposición de los ciudadanos... ...una página web, ecomeninas.com, donde pueden encontrar... ...la ubicación de las esculturas y disfrutar de cada una de sus historias... ...a través de audioguías. Todas ellas están repartidas por la zona centro de la capital... ...algo que ya se ha hecho en otras ciudades andaluzas y de nuestro país... ...y que sin duda llama la atención. Además me encanta la idea de usar la menina... ...que es una forma tan icónica que la ves desde kilómetros... ...y que es tan español, ¿no? Y que es lo más reconocible de los cuadros de Velázquez. Agatha Ruiz de la Prada, Victoria Eluquino, la cantante Nuria Fergó... ...o Joaquín, el futbolista del Betis, han sido algunos diseñadores. Y en sus propuestas, una pregunta común que también puede plantearse usted... ...¿qué es para ti el medio ambiente? Desde ya puede pensar la respuesta y ponerla en práctica. Miles de personas se congregaron en las calles del casco histórico... ...de la ciudad el pasado sábado con motivo de la Magna Nazarena. Las previsiones meteorológicas eran muy preocupantes... ...por la lluvia caída durante la mañana, pero el tiempo respetó... ...y esta histórica procesión se desarrolló en una tarde soleada y calurosa. Al final, la procesión magna, preámbulo de la exposición... ...Portocruz de Dimitri al Mundo, con sus 31 pasos, se celebró en todo su esplendor. Las nubes negras y la lluvia intensa de la mañana del sábado... ...dieron paso a una tarde espléndida de sol, luz y calor. Con un público volcado y apasionado al paso de las imágenes... ...de Jesús Nazareno y de Cristo crucificado... ...las calles de Córdoba fueron testigo de un enriquecimiento único. Cordobeses de la capital y provincia, cofrades de Sevilla, Jerez, Cádiz... ...y otras latitudes, se dieron cita en nuestra ciudad. Fue una jornada donde se conjugaron la fe, la devoción, la pasión... ...piedad popular, que se palpaba en un ambiente festivo... ...donde los gritos de viva Jesús Nazareno... ...se repitieron de manera unánime al paso de cada imagen. A pesar de la complejidad que supone la organización... ...de una procesión de esta entidad... ...la jornada transcurrió sin apenas incidencias... ...a destacar, salvo el retraso acumulado... ...a últimas horas de la tarde. Lo vivido este sábado quedará grabado para siempre... ...los miles de ojos y de corazones de aquellos que acompañaron... ...cirineos de esta hora, a Jesús Nazareno... ...que pareció, al menos por unas horas... ...aliviarse del peso de su cruz. Y desde ayer domingo, la Mezquita Catedral de Córdoba... ...acoge la exposición... ...Por tu cruz, redimiste al mundo. El visitante podrá contemplar 43 pasos y tronos... ...con imágenes de Jesús Nazareno... ...de la capital cordobesa y su provincia. Este sábado asistimos a una jornada histórica... ...en los anales del mundo cofrade de Córdoba y provincia... ...con la procesión que reunió 31 pasos... ...con imágenes de Jesús Nazareno y Cristo Crucificado. Una tarde esplendorosa, con aire festivo... ...a la vez que devocional, íntimo y profundamente popular. Era la procesión que daba el pistoletazo de salida... ...a la exposición por tu cruz redimiste al mundo... ...que ayer domingo abrió sus puertas... ...en el enclave único de la Mezquita Catedral. Procesión y exposición que, como señala el obispo de la diócesis... ...Demétrio Fernández, son viva expresión de piedad popular. ¿Eso es posible? ¿No? Por eso tenemos piedad popular para dar, para tomar... ...para exportar y para ofrecer sin ninguna locación... ...para el mundo entero. Esta muestra excepcional y única está dividida en dos sesiones temáticas... ...La pasión según Córdoba y Toma tu cruz y sígueme... ...como explica la comisaria de la misma, Saray Herrera. Por su parte, el alcalde de la ciudad, José María Bellido... ...manifestó que desde el equipo de gobierno municipal... ...se trabaja para que esta exposición permita al visitante... ...disfrutar al máximo de la misma. Hay que garantizar que todo esté ordenado para que quienes se acerquen a esta exposición... ...y disfruten de la belleza, la tradición y la solidaridad... ...en los pasos de hermandades que participan en el departamento de la exposición. En la muestra abierta hasta el próximo domingo día 22... ...además de los 31 pasos participantes en la procesión... ...podrán contemplarse 12 pasos más... ...hasta completar un total de 43 de 41 hermandades. Algunos fueron trasladados en Viacrucis el pasado viernes... ...caído y oración en el huerto de la capital... ...mientras que otros lo hicieron de manera privada... ...como es el caso de los nazarenos de Pozo Blanco y Lucena. Cambiamos de asunto porque en la crónica municipal este lunes... ...se ha celebrado una reunión de la Junta de Gobierno Local. Entre lo más destacado figura la propuesta de crear la Comisión Transversal... ...para la Igualdad de Género que se plantea con el objetivo... ...de avanzar en la integración del principio de igualdad... ...de oportunidades entre mujeres y hombres. El cumplimiento del plan estratégico para la igualdad de mujeres y hombres... ...adoptar medidas para eliminar el uso sexista del lenguaje... ...o el impulso de medidas de conciliación... ...de la vida laboral, familiar y personal. Estas son sólo algunas de las funciones que desarrollará... ...la Comisión Transversal para la Igualdad de Género. La primera teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Córdoba... ...Isabel Albás ha explicado que la comisión estará integrada... ...por coordinadores generales y direcciones generales de cada área... ...presidentes o cargos equivalentes de los organismos autónomos. Su presidente será el alcalde de la ciudad... ...y la vicepresidenta la delegada de Igualdad. Cuando finalicen estos cuatro años de mandato... ...realmente esa igualdad entre hombres y mujeres... ...pues se haya dado un paso más, se ha avanzado mucho... ...pero desde luego se haya dado un paso más para conseguir esa igualdad. La comisión se reunirá en sesión ordinaria al menos tres veces al año... ...y la primera reunión se celebrará a mediados de octubre. El pasado mes de marzo se aprobó el segundo plan transversal de género... ...tiene 140 medidas y su periodo de vigencia es hasta el año 2022. Otros asuntos abordados en la Junta de Gobierno local... ...fueron la aprobación de un convenio de colaboración... ...con la Universidad de Córdoba y la Diputación... ...para realizar las actividades de la Cátedra Luis de Góngora. El consistorio aportará unos 20.000 euros... ...para un congreso internacional que se celebrará... ...del 14 al 19 de octubre. También se ayudará con 10.000 euros... ...a la Cata del Vino Montilla-Moriles del pasado mes de abril... ...sobre un proyecto que tiene un gasto total de 165.000 euros. La localidad francesa de Arlés quedará para siempre... ...en la memoria de José María Tejero. El diestro cordobés se cortó la coleta a principios de septiembre... ...con casi 2.000 corridas de toros en su haber. Una vida ligado al mundo del toro. José María Tejero, banderillero cordobés... ...con casi 2.000 corridas de toros en su esportón... ...acaba de cortarse la coleta después de 32 años de profesión. Lo hizo el sábado día 7 en la plaza francesa de Arlés. Satisfecho de haber dejado patente su honestidad... ...y su verdad como torero de plata... ...asegura que le estará eternamente agradecido... ...la figura del toro... ...que le ha permitido a él y a su familia vivir dignamente. Estaré eternamente agradecido a la figura del toro... ...a lo que conlleva... ...pues la majestuosidad de este grandioso animal... ...que gracias a él he podido vivir dignamente... ...y de la misma manera mi hijo, ¿no? En su defensa de la fiesta... ...Tejero saca a relucir al mismo Federico García Lorca... ...que aseguraba que los toros constituyen... ...la mayor riqueza vital de España... ...nuestra seña de identidad cultural. Como buen torero no se tapa al pronunciarse... ...sobre los ataques a veces furiundos... ...que sufre la fiesta de los toros. Él tiene claras las causas... ...por un lado el desconocimiento... ...la desinformación que algunos tienen al respecto... ...y por otro... ...la falta de unión entre las partes implicadas... ...en el espectáculo. La falta de unión que hay entre los profesionales... ...taurinos, ¿no? Yo entiendo que hemos llegado hasta aquí... ...por la no defensa de los profesionales... ...y de los que conformamos el mundo del toro. Tejero ha tenido la oportunidad... ...en su dilatada vida profesional... ...de saborear la gloria... ...es poseedor de 62 trofeos... ...por actuaciones en plazas de toros... ...de España, Francia y Portugal... ...pero también el sabor amargo... ...de la sangre derramada en sus cinco cornadas... ...dos de ellas de gravedad... ...sin embargo tiene claro... ...que las de la misma vida son más duras. La vida yo creo que son más duras... ...pues las del toro coges... ...te partes las carnes y te cocen... ...como está en buenas manos y no... ...se te queda algún toque psíquico... ...ahí de cuando sale el toro que... ...con las mismas condiciones del que te ha atrapado... ...y bueno y te pone otra vez en guardia... ...pero yo creo que las de la vida duran mucho más... ...tardan más en cicatrizar. Tejero que se declara como un hombre inquieto... ...seguro que seguirá dando que hablar... ...seguirá derramando su carácter emprendedor... ...su genio, su energía en cualquier faceta que emprenda. José María... ...suerte, vista y al toro. Los escolares del Colegio Francisco García Amo de Nueva Cartella... ...el único del municipio... ...han vuelto este lunes a las aulas... ...estos y otros asuntos... ...en la siguiente batería de noticias. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía... ...Lorenzo del Río... ...ha inaugurado este lunes... ...el curso del Aula Iberoamericana... ...Fortalecimiento de la Red Iberoamericana... ...de Escuelas Judiciales... ...y de los programas formativos... ...de la Comunidad Iberoamericana... ...con la presencia en Córdoba de 28 jueces... ...de 22 países diferentes... ...hasta el próximo viernes... ...en este encuentro se reúnen jueces... ...de distintos países de la Comunidad Iberoamericana... ...para fortalecer lazos... ...no sólo entre países... ...sino la comunidad jurídica. En Nueva Cartella continúan las movilizaciones... ...por parte de los padres de los alumnos y alumnas... ...del Colegio de Educación Infantil y Primaria... ...Francisco García Amo... ...han rechazado que Educación... ...sólo recupere dos de las tres unidades... ...que eliminó para este curso escolar... ...en un comunicado... ...la AMPA junto a su intención de concentrarse... ...ante la Delegación de Educación... ...de la Junta de Andalucía en Córdoba... ...ha anunciado su pretensión... ...de llevar a los juzgados... ...el incumplimiento de la normativa... ...sobre la ratio en el colegio. La tercera edición de ExpoBank... ...la red de Business Angels España-Portugal... ...ha comenzado este lunes... ...con la presentación del proyecto... ...a los más de 40 emprendedores inscritos... ...en esta última convocatoria... ...que buscan financiación de inversores privados... ...ExpoBank es un proyecto europeo... ...financiado por FEDER a través de Interreg... ...que persigue que emprendedores o pymes... ...con nuevas líneas de negocio... ...se pongan en contacto con inversores privados... ...que quieran invertir en dichas empresas capital... ...una red de contactos... ...conocimientos técnicos. La localidad de Moriles acogerá... ...del 25 al 27 de octubre... ...la vigésimo primera edición de su cata de vino... ...una cita que este año... ...da un paso más al apostar por la profesionalización del sector... ...a través de una jornada técnica estructurada... ...en torno a varias ponencias especializadas. El próximo mes de octubre... ...Moriles acogerá una nueva edición... ...de la cata de vinos de Moriles... ...y van ya 21... ...en concreto será entre el 25 y el 27 del próximo mes... ...cuando tenga lugar una cita... ...que como novedad en este 2019... ...pretende apostar como nunca... ...por la profesionalización del sector. Queríamos... ...bueno, que se notara realmente... ...que no estábamos agotados, todo lo contrario... ...que podía ser un momento importante... ...para dar un impulso... ...para profesionalizar mucho más la cata... ...para dotarla de instrumentos técnicos también... ...que ayudaran al sector... ...no solo de Moriles sino de toda la comarca. Profesionalización que se abordará... ...a través de una jornada técnica previa... ...en la que se tratarán diversos temas de trascendencia... ...como las posibles vías de financiación... ...para el sector vinícola... ...o aspectos relacionados con el marketing o la comunicación. Creo que todos los que estamos aquí... ...tenemos mucha ilusión puesta... ...en esta 21 edición de la cata... ...creo que es un paso importante... ...el que vamos a dar... ...y estoy convencida también... ...que entre el esfuerzo de los bodegueros... ...el esfuerzo que haga el ayuntamiento... ...y siempre el compromiso... ...de quienes nos visitan... ...vamos a conseguir que esta edición... ...sea un punto de inflación... ...y una referencia... ...para disfrutar... ...y degustar de los vinos". Una cata de vinos de Moriles... ...que bajo el eslogan natural... ...pone en relevancia... ...una de las características más importantes de sus vinos... ...la naturalidad en su elaboración. Y en deportes... ...el Córdoba logró ayer un sufrido empate a dos... ...ante el Yeclano Deportivo... ...en su visita al Municipal de la Constitución... ...los Blanquiverdes... ...remontaron el 2 a 0 inicial de los murcianos... ...gracias a dos goles de los debutantes... ...Gabriel Novaes... ...y Xavi Molina en los últimos compases del encuentro. El Córdoba Club de Fútbol empató en extremis a dos... ...en el Municipal de la Constitución de Yecla... ...en el encuentro correspondiente a la cuarta jornada de liga... ...en el grupo cuarto de segunda división B... ...Enrique Martín planteó una alineación más bien defensiva... ...con Xavi Molina en eje central de la zaga... ...y Chus Herrero como pivote defensivo... ...el Yeclano buscó con insistencia la portería de Becerra... ...hasta conseguir adelantarse en el marcador... ...al filo del descanso... ...gracias a un gol del media punta, Alejandro Vaquero... ...con el 1-0 se llegó al final de la primera parte. Tras el paso por vestuarios... ...el Córdoba salió igual de nervioso al terreno de juego... ...y cometió varios errores defensivos... ...uno de ellos significó el 2-0 para el Yeclano... ...en el minuto 64... ...Iñigo Lalleto batió por bajo a Becerra dentro del área. En ese momento Enrique Martín movió el banquillo... ...y dio entrada a Javi Flores, Nováez y Moyano... ...las permutas le funcionaron a los blanquiverdes... ...que sumaron más efectivos en ataque... ...fruto del juego directo llegó en el 82... ...el tanto del debutante Gabriel Nováez... ...que cabeceó picado al fondo de las mallas... ...un buen centro del capitán Fernández. En el tramo final Javi Flores sirvió una falta... ...al corazón del área para que otro debutante... ...Xavi Molina anotara el gol del empate... ...y rescatase un punto para los cordobeses... ...en su visita a Yecla. Ocho puntos de 12 posibles para el Córdoba... ...en este inicio de campeonato... ...en el que aún no conoce la derrota. Así valoró el técnico Navarro... ...el punto conseguido por su equipo... ...ante el Yeclano. Este es un campo también... ...muy complicado para el equipo contrario... ...y el equipo está... ...bajo mi punto de vista... ...muy bien estructurado... ...y no será fácil aquí que la gente... ...puntúe, no, me saque puntos. Entonces yo siempre digo lo mismo... ...siempre vamos a todos los sitios a ganar... ...pero cuando no puedes ganar... ...un punto te lleva... ...o no te lleva... ...y de momento pues bueno... ...nos vamos con retos... ...remontamos... ...o empatamos un 2-0 de diferencia... ...que no es fácil... ...y hay muchas cosas positivas... ...y hay otras también que evidentemente... ...pues también tenemos que corregir... ...por último Xavi Molina valoró... ...el empate cosechado en los micrófonos... ...que estuvo presente en la localidad murciana... ...presenciando el encuentro. Para remontar el partido... ...y lástima yo creo que eso hubiera durado... ...un poquito más el partido... ...creo que podíamos haber sacado los... ...los tres puntos... ...pero bueno contento con el punto... ...contento con las sensaciones... ...del equipo a raíz de... ...a raíz de... ...de ponernos... ...por detrás en el marcador... ...y nada, a seguir, a seguir... ...que queda... ...a pensar ya en... ...el próximo partido en casa. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad... ...se estrenó con victoria... ...el pasado viernes... ...en la primera división de Fútbol Sala... ...ante el Shot a Navarro... ...un solitario gol de Manu Leal... ...bastó para dejar en Vista Alegre... ...los tres primeros puntos... ...de la temporada. No pudo comenzar mejor... ...la aventura del Córdoba Patrimonio de la Humanidad... ...en la primera división de Fútbol Sala... ...en su también primer partido... ...en el pabellón de Vista Alegre... ...los blanquiverdes consiguieron... ...una sufrida victoria... ...ante un rocoso Osasuna Magna... ...que en ningún momento... ...puso las cosas fáciles. Ante la mirada del expresidente... ...del Córdoba Club de Fútbol... ...Carlo González... ...los de Maca sacaron... ...toda la rentabilidad del mundo... ...al solitario tanto de Manu Leal... ...que unido a un sensacional partido... ...del meta Cristian Ramos... ...hizo posible que los tres puntos... ...se quedasen finalmente en casa. El encuentro comenzó con un Osasuna Magna... ...agresivo que obligó a Ramos... ...a intervenir en el minuto dos de partido... ...para salvar a los suyos por primera vez... ...tras un intercambio de golpes... ...Vistalegre se vino abajo... ...con el tanto de Manu Leal... ...que definió bien tras recibir libre de marca... ...a los 11 minutos. A partir de ese instante... ...el Córdoba realizó una auténtica exhibición de madurez... ...para mantener a raya a los visitantes... ...que se chocaban una y otra vez... ...con el meta local... ...fue así como los de Maca... ...apoyados en una afición... ...que no paró de animar a los suyos en todo el encuentro... ...consiguieron defender la mínima ventaja... ...durante todo el partido... ...logrando de ese modo la primera victoria... ...en su andadura en primera división. Y del estreno inmejorable del conjunto de Maca... ...a la derrota del Cajasur Córdoba de Balomano... ...por 21-22... ...ante la Unión Esportiva Sarria... ...en la jornada inaugural... ...de la división de Honor Plata... ...los granates no pudieron estrenarse con victoria... ...enfatimante su público... ...pese a tener una oportunidad de ganar... ...a falta de 10 segundos para la conclusión del choque. El Cajasur Córdoba de Balomano... ...cayó en la tarde del sábado... ...ante la Unión Esportiva Sarria... ...por 21-22... ...los pupilos de Jesús Escribano... ...tuvieron en su mano la victoria... ...en la penúltima jugada del partido... ...con el encuentro igualado... ...y posesión de balón... ...pero finalmente erraron el ataque... ...y los catalanes transformaron el tanto de la victoria... ...a falta de 5 segundos para el final... ...el encuentro estuvo muy igualado desde el principio... ...entre dos equipos que se estrenaban en plata... ...el Cajasur volvía dos años y medio después... ...a la categoría... ...y tenía esperanzas en llevarse la victoria... ...desde el primer minuto... ...máxime cuando gozaron de una renta de 4 goles... ...en la primera parte... ...que fue disminuyendo hasta desaparecer. El Sarriano le perdió el ritmo al partido... ...e igualó al marcador en el último tramo del primer acto... ...al descanso se llegó con un empate a 13 en el Luminoso. Joan Portulas comandó el ataque del conjunto catalán... ...con 6 goles... ...que le convirtieron en el máximo goleador del equipo... ...el portero Pau Guitart y los nervios... ...frenaron las intenciones del Cajasur en el segundo periodo... ...donde estuvo más atascado en ataque. A falta de 30 segundos para el final... ...los cordobeses agotaron la posesión... ...para realizar un último lanzamiento... ...que le diera el triunfo... ...pero el tiro de Aitor Gómez... ...fue taponado por la defensa catalana... ...que montó un rápido contraataque... ...que finalizó con el gol del extremo Roxegarra. El técnico Granate analizó así... ...la primera derrota de la temporada. Teníamos claro cuál era la premisa... ...que era acabar el ataque... ...sin que hubiera opción de lanzamiento por parte de ellos... ...y el lanzamiento tan forzado... ...le daban muchas opciones a subir al contraataque... ...y la verdad que... ...incluso el empate, además se lo he dicho... ...en el tiempo muerto último... ...el empate no era mal resultado... ...tal cual había ido el partido... ...y al final creo que hemos cometido un error... ...gravísimo, pero bueno... ...esto es división de Norplata... ...que al final son 29 batallas que nos quedan... ...y esperemos que estemos por lo menos en todas así... ...compitiendo hasta el final". También pasó por los micrófonos de Onda Mezquita... ...el portero Ricardo Américo. Hemos tenido la opción de ganar... ...pero se nos ha escapado... ...y bueno, tenemos que estar en nuestra liga... ...tenemos que competir contra los equipos... ...que vamos a estar abajo... ...y hay que sacar un poquito más. Este sábado a las 6 de la tarde... ...se medirán al Ars Club Palma del Río... ...en lo que será un apasionante derbi cordobés... ...en la segunda jornada... ...de la División de Honor Plata Masculina de Balonmano. Es momento ahora para conocer... ...la previsión meteorológica en Córdoba y provincia. Frama, tu centro óptico auditivo... ...patrocina el tiempo. Hoy lunes 16 de septiembre... ...Córdoba amanecía con cielos despejados... ...y con muy baja probabilidad de lluvia... ...la temperatura mínima ha sido de 18 grados... ...y la máxima se espera de 32... ...en la provincia las nubes han sido de evolución... ...dejando los cielos despejados para última hora de la jornada... ...la temperatura máxima la presenta Palma del Río con 31 grados... ...y la mínima Pozo Blanco con 26. Para mañana en Córdoba se esperan algunos intervalos nubosos... ...y un ascenso de temperaturas... ...33 grados de máxima y 18 grados de mínima. En Montilla los cielos se presentan con intervalos de nubes y claros... ...la temperatura máxima será de 31 grados... ...y la mínima de 18. En Priego de Córdoba también se esperan intervalos de nubes y claros... ...la temperatura máxima será de 28 grados... ...y la mínima de 16. En Montoro cielos prácticamente despejados... ...la temperatura máxima llegará a los 32 grados... ...y la mínima a los 17. En Palma del Río misma tónica en los cielos... ...la temperatura máxima será de 32 grados... ...y la mínima de 17. En el norte Fuenteovejuna presencia de nubes en los cielos... ...la temperatura máxima será de 27 grados... ...y la mínima de 16. Y en Pozo Blanco las nubes harán acto de presencia... ...pero con escasa probabilidad de lluvia... ...la temperatura máxima será de 28 grados... ...y la mínima de 16. El cantautor onubense Manuel Carrasco desató miles de emociones... ...este fin de semana en Córdoba... ...la Plaza de Toros de los Califas acogió dos conciertos... ...el viernes y el sábado con lleno absoluto... ...un espectáculo de luces, cantos a la vida, al amor... ...y a la propia ciudad de Córdoba que nadie olvidará... ...si se perdieron algunos de los conciertos... ...no pierdan ni un detalle del siguiente vídeo... ...con Manuel Carrasco y su música nos despedimos hasta mañana... ...sigan en la compañía de Onda Mezquita Televisión... ...porque a continuación a las 9 y media... ...comienza el primer programa de la temporada de Por la Escuadra... ...con Rafa Peralbo y el profesor Sedano... ...pueden seguir informados en ahoracórdoba.es... ...buenas noches y nunca dejen de sonreír... ...y si soy yo contigo, no lo hubiera que te bendiga... ...contigo... ...y si tú quieres, si tú quieres, si tú quieres... ...y si tú quieras, llévate contigo, así... ...cantarás contigo vivir... ...y si tú quieres NORMÁNDE... Gracias.